Y fue cuando entré en el bar a dejar pasar las horas Yo estaba aburrido ya y te vi cantando sola Sonriendo me acerqué y te acaricié despacio Mirando todas tus lotes, te puse encima mi vaso Jugamos toda la noche sin esperar otro premio Que esa alegre musiquita que tú me clavabas dentro Y te veías tan linda con tu cara sonrojada Yo te invitaba a las rondas mientras tú me enamorabas Chaparrita luminosa, que me importan las monedas Si cuando te oigo cantar se me quitan todas las penas Mira que eres caprichosa, con lo que a ti yo te quiero Que pa' que tú a mí me quieras, tengo que echarte dinero Ha pasado mucho tiempo y esto no puede durar siempre Que yo quiero ser tu novio Y no solo tu cliente Sabes que yo soy muy macho Y la sangre se me altera Cuando algún chavo te toca Y te voy a matra a perras Me voy a casar contigo Pa' llevarte a mi casita Y poder decirte siempre Te quiero Mi chaparrita Chaparrita luminosa Que me importan las monedas Si cuando te oigo cantar se me quitan todas las penas Mira que eres caprichosa, con lo que a ti yo te quiero Que pa' que tú a mí me quieras, tengo que echarte dinero Chaparrita luminosa Chaparrita luminosa Que me importan las monedas Cuando te oigo cantar Se me quitan todas las penas Mira que eres caprichosa Con lo que a ti yo te quiero Que pa' que tú a mí me quieras Tengo que darte Dinero Bravo 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 ¡Gracias!